Y arriba yo, y a pa' ir a yo Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Cargaban los bailes y se compra una botella Cargaban los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailadora Y la Chona luego, luego busca bailadora La gente la mira y le empieza a agretar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la arena Lo mejor que la Chona Para la que la arena Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Lo que tiene es un trote Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Cargaban los bailes y se compra una botella Cargaban los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailadora Y la Chona luego, luego busca bailadora La gente la mira y le empieza a agretar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente la arena Lo mejor es que la Chona Para la canadina Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Lo que tiene es un trote De México Para el mundo Tuducas De Tijuera Venga, me surdo de Mero Jerez, Zacatecas El surdo del acorde Alfredo González Tuducas De Tijuera Venga, me surdo Estrenando a su joder Tuducas Venga, bien Sí, 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 sí Y esta es la Chona Primo Desde 1994 No ha perdido su trote Cumpliendo 20 años Gracias por su apoyo Y vamos a ver cómo lo mueven A este ritmo Que dicen mis tucasillas Y tus tucasillas, ok Uno, dos, tres Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor es que la Chona Para la canadina Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Lo que tiene es otro Tuducas Tuducas